¡Ay, papilito! ¡Ocho por ocho! ¡Cuatro entras! ¡Totalmente libres! ¡Totalmente libres! ¡Ey, Charri! Ah, o no. Bueno. ¿Quién empieza? ¡Usted! ¡Ey, bueno, nos queda todo para no reírse! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, que quedamos en tres! ¡Ey, dos, uno, tiempo! De manera de que este niño me ubique en las armas verdes, UCFREG Claro que ubique Criminal Shooter, el capital, Punishment ¿Qué? Pero con ese estilo no tiene la licencia, claro que ganó con la bioluminiscencia, es un niño con autismo contra bioluminiscencia Ah, normal, y se murió por pasar la luz roja, porque este estilo ya no hay quien lo coja Juanes, ¿cómo estás? Déjame, insisto me pasó la misma historia que a reposadito A misa negra le voy a hacer un homenaje este tan solo es visaje no entiende lo que te traje si eres Punisher mataría a tu familia hasta el desarrollo de personal No se mira, no hay manera de cuadrar es el armamento y te hacen que disparar entonces el niño no me la puede aceptar luz roja, luz verde tengo permiso para matar la verdad esta niña ya es una pescosa con el destino sabes que me parece poca cosa con el destino te crees grandiosa tienes el alma de hermana en la mano pero no en la goza en la fosa y yo no aviso este marica sabe que va a morir y por este riso acá los dos van para el piso tiene permiso para matar el único que va a matar pide permiso acá yo pido permiso para matar y cree que permiso vamos a dar me recuerdas a el juego del calamar utilizas la muñeca y luego miras para atrás miro para atrás pero eso es el sistema estos niños solo se acomodan a un esquema hoy yo tengo permiso para matar para entrar al limbo sin problema deuda del calamar porque vos sos testigo cada vez que lo hago sabes que no tengo abrigo deuda del calamar cada vez que lo hago consigo porque no hay dinero cuando piensas en amigos pero este es un mongolo tiró la de mazar para tirarla del olímpico se respondió solo pero normal eso no es trama hay unos que conocen extremas y otros escamas yo he conocido terrenos infernales y he visto el limbo de la mano de seres celestiales tú y yo no somos iguales yo vivo en el limbo no sé si soy chancho o jales morales pero entonces no aguantan este lado es el niño y tanto que han viajado estos niños no están acostumbrados solo son niños perdidos en la ciudad del pecado tengo el alma de media yo estoy jodido tú en el destino sabes que no tengo amigos cada que lo hago sabes que no tengo abrigo soy María Rivera siempre un incomprendido incomprendido maricón si estás feliz de salir una vez al caracol pero aquí yo cambio el rol que somos niños perdidos quien se pone noche gafas de sol incomprendido ¿viste lo han huevado? estos son las tumbas ya que lo han mencionado dice que vive en la ciudad del pecado y tú en la ciudad de Dios si tengo a ser pequeño ya 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 ay primo primo solo 4 barros están listos vamos a tomar decisiones de 3 1 ¡Uno! ¡Ay, para él, para que te llegaba un cuarto aplauso para... ¡Cuando hagan el festival, el festival, hagamos!